Hasta Iquique viajó la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, para anunciar una serie de medidas que beneficiarán a los damnificados por el terremoto en el Norte Grande. Para conocer detalles establecemos contacto justamente con la ministra Zaval. Ministra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. En primer lugar, ¿cuáles son estas medidas que usted ha anunciado para los damnificados por este terremoto? Bueno, la verdad es que hemos estado en Arica primero y ahora en la región de Tarapacá. Hemos recorrido las cuatro comunas afectadas por los dos terremotos. Y las medidas tienen que ver fundamentalmente con la disposición de programas y subsidios para la reconstrucción definitiva de las viviendas que se dañaron, tanto las que hay que reponer como las que hay que reparar. Y también un conjunto de medidas para recuperar inversiones en bienes públicos, pavimentos, pasarelas, escaleras y equipamiento que resultó afectado con el terremoto. Y lo que hemos hecho es estar en cada una de las comunas, reunirnos con los alcaldes, en algunos casos con dirigentes sociales, participar de algunas reuniones y poner la organización interna de nuestro equipo del Servio y de la Secretaría Regional Ministerial a punto para iniciar a partir de la próxima semana ya los procesos de postulación y asignación de los subsidios e iniciar la generación de los proyectos que van a permitir reparar o reconstruir cada una de las viviendas afectadas. Usted ha hablado de programas y subsidios que precisamente usted va a anunciar. ¿Cuántos son los programas y los subsidios y precisamente cuáles son los trámites que tendrán que realizar aquellos que se han visto afectados por este terremoto? ¿Cómo va a ser el contacto precisamente con los beneficios que va a entregar el MIMBU? Bueno, en primer lugar ya se han dispuesto en todas las comunas puntos de atención de todas las personas en conjunto con el gobierno regional y las municipalidades que van a permitir atender tanto las medidas de la transición como las medidas definitivas. En segundo lugar ya hemos señalado que el subsidio para la reconstrucción de viviendas en el sitio propio, o sea cuando las viviendas han resultado dañadas pero los afectados son dueños del sitio, vamos a entregar un subsidio de 600 unidades de fomento por familia que se amplía en 100 más cuando esas construcciones están emplazadas en suelos salinos. Pero hemos entregado también un subsidio de 850 unidades de fomento más la habilitación del terreno cuando se trate de construir nuevas viviendas con nuevos proyectos habitacionales que permitan atender a las familias tanto arrendatarias como allegadas que quedaron sin vivienda y luego subsidios de 200 unidades de fomento, de 80 y de 40 para la reparación de los daños según sean estos daños mayores o menores. Y luego tenemos un conjunto de inversiones directas que vamos a hacer en los condominios de vivienda social donde vamos a contratar y hacer directamente la reparación de las escaleras, de las pasarelas, de las barandas y también de los pavimentos. Ministra, la última pregunta la voy a realizar desde el punto de vista de su impresión. Usted llega al norte grande de nuestro país luego de transcurrido algunas semanas de este terremoto que afectó a esta localidad. ¿Cómo encuentra el lugar y además es que ha tenido la posibilidad de establecer contacto con aquellas personas que se vieron damnificadas por el terremoto? ¿Y cómo se encuentran? Bueno, en Arica se dio una reunión con los dirigentes sociales de los sectores más afectados. En Arica ya están absolutamente operativos los barrios de emergencia y las familias muy informadas respecto de los distintos beneficios de la transición. Conversamos tanto con ella como con los alcaldes para la implementación de los beneficios. Nos plantearon algunas inquietudes y algunas ideas. En el caso de la región de Tarapacá, en el caso de Huara, que estuvimos hoy día en la mañana, también ya toda la parte de emergencia está totalmente operativa. Estuvimos incluso recorriendo las viviendas de emergencia. El municipio ya está empezando a hacer los proyectos para las viviendas definitivas. Están pensando incluso en incorporar viviendas tipo para facilitar y agilizar el trámite. El Servio ya había trabajado con el municipio la identificación de terrenos disponibles. En el caso de Pozo Almonte, que estuvimos ayer, estuvimos visitando dos conjuntos habitacionales que estaban en proceso de construcción y que van a atender a algunas de las familias también afectadas, viendo cómo los apurábamos y viendo la recuperación. Pero también está totalmente normalizado allí la parte de la emergencia. Hoy día en la mañana estuvimos en alto auspicio, recorrimos con el alcalde, uno de los conjuntos habitacionales que tiene daños importantes en sus pasarelas. Estuvimos dialogando con los vecinos y luego nos fuimos a ver el barrio de emergencia que está instalando la Fuerza Aérea en un trabajo realmente muy destacable de cómo se ha ido ordenando y articulando un barrio que sea lo más amigable y lo más saludable posible para la instalación de las familias en este proceso de transición. Entonces estamos simultáneamente en la implementación de las medidas de la transición y en echar a andar las medidas de la reconstrucción. Ministra, muchas gracias por compartir este contacto con CNN en Chile y hacerse este espacio dentro de su visita al norte del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.